Los objetivos fundamentales de esta campaña van relacionados con la participación, promover la participación ciudadana, especialmente para los jóvenes, que son los que han mostrado en los últimos años cierta apatía en participar, quizás desilusionado por el discurso político que necesitamos en el país elevar a niveles de respeto y de propuestas. La participación ciudadana es uno de los objetivos de esta campaña institucional, la otra es el de formar a la ciudadanía en valores para la democracia y el de informar a la ciudadanía del avance del proceso electoral. Son los tres ejes temáticos que van a estar acompañando esta campaña del Tribunal Electoral y que va a evolucionar a medida que se acerca el torneo electoral en mayo del 19. 5.7 millones de dólares aproximadamente va a ser el costo de esta campaña que se desarrolla en este año, 18 y 19. 5.7 millones aproximadamente.